Me voy a echar una pajarete, suena un poco mal, doble sentido quizás, pero vamos como pajarete zacatecano. ¿Y leche bronca con piquete? Pues así se desayuna en el rancho. El pajarete es una bebida muy común en el sureste de Jalisco y el sur de Zacatecas. Preparada con leche de vaca, recién ordeñada, chocolate, café, alcohol, mezcal, ahora sí que cada quien se lo prepara como guste y mande. Para el zacatecano y el jalisciense no es una bebida recreativa como algunas otras similares, más bien es considerada como un verdadero desayuno, pues la combinación de ingredientes otorga a quienes lo consumen la energía suficiente para realizar sus labores del día. En cuanto a la leche que se utiliza para preparar el pajarete, no hay de qué preocuparse, pues las vacas que producen esta leche están muestreadas, libres de enfermedades, no están estresadas porque producen muy poco, lo que garantiza que la leche sea de buena calidad. Así que ya te la sabes, la próxima vez que vengas al sur de Zacatecas, no dudes en darte una vuelta por los pajaretes Juanito. Encuéntralos casi a un costado del restaurante de los Jorges, a flor de carretera. Aquí podrás probar esta peculiar y tradicional bebida, que seguramente te dejará un muy buen sabor de boca y la vitalidad necesaria para poder seguir recorriendo bien chulo Teúl y bien chulo Zacatecas. Salud de Zacatecas, Teúl González Ortega con nuestros pajaretes.